Buenos días, amigos viajeros, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Maragoshi. Estamos nuevamente en el estado de Alagoas. Para llegar acá, le dicen el Caribe Brasilero, a este lugar. Para llegar acá podés venir desde Recife o desde Macelló, y de cada uno de esos lados más o menos son dos horas. Nosotros lo hicimos de Porto de Galiñas con Patricia, que acá me está acompañando. Y bueno, vamos a ver este lugar, tiene varias playas para recorrer. Esto es lo que es el centro de la localidad. Acá dicen que va a haber dentro de poco un aeropuerto. Hay muchas embarcaciones para hacer paseos por las distintas playas de la zona. Nos bajaron, por ejemplo, y nos ofrecen a 100 reales la pareja, el paseo por varias de las playas de Maragoshi. Bueno, y acá están viendo ustedes varios boriches para comer. No hay mucha gente en este momento, por lo menos. Así que vamos a caminar un poco por acá y ver qué es lo que encontramos. Bueno, seguimos recorriendo lo que es acá la playa de Maragoshi. Como ustedes ven, los precios te piden distintos valores, bastante más elevados y después te van bajando considerablemente. Dice que el agua hoy está más marrón por el tema de las lluvias últimas. Bueno, acá tenemos otro cartel de Maragoshi. Otras vistas del pueblo, las embarcaciones, todo allá. Maragoshi está situada en la parte del noreste de Brasil. Con su proximidad al Ecuador, cuenta con un excelente clima que ronda los 25 grados de media anuales. Se trata de temperaturas ideales para venir a disfrutar de la cantidad de opciones que ofrece Maragoshi en sus playas. Es bueno precisar que en el centro de la ciudad hay multitud de tiendas, artesanales, innumerables locales donde poder probar la deliciosa gastronomía local. Así que un montón de entretenimiento para divertirte en tu estadía en este lugar. Bueno, ahora estamos llegando a Barra Grande, otra de las playas más conocidas e importantes de Maragoshi. Lo que es la comida hemos descubierto que es mucho más barata acá en Maragoshi que en los otros lugares que habíamos recorrido previamente en el nordeste de Brasil. Bueno, allá al fondo donde está sacando foto Patricia tenemos Maragoshi. El agua acá es más verde que obviamente la parte de la ciudad. Hacia allá comienza más zona de arena. Y acá próximo está el camino de Moisés pero estamos con marea alta actualmente. Algunas embarcaciones. Una moto náutica ahí que va a arrancar. Allá en aquellos palos están los corazones, hamacas, todo eso que te traen cuando la marea está baja para sacarte fotos. Bueno, ya hay unas cuantas cosas para sacarse fotos. Muchas lanchas para hacer paseos. Más lugares para sacarse fotos por acá. Entonces, te cobran hacer su sufruto de ellos. ¡Suscríbete al canal! un grupo musical avanzando la tarde acá por barra grande en este lugar meraquí seguimos caminando observando bueno ahí van viniendo vendedores artesanales atrás están descendiendo la gente del salinas 2 y de una lancha que te lleva a recorrer famoso paseo en lancha que te hacen para un poco en la playa te pegas un baño una foto y seguís hacia la siguiente playa o vas a las piscinas naturales acá estamos viendo lo que es el camino del moisés como es marea alta no lo podemos apreciar y acá tenés una foto de lo que sería en un día normal con marea baja pero es muy parecido también al de maseyo así que cualquier cosa miren el que le mostramos en el vídeo de más serio que es bastante similar un poco más naturaleza por acá y más ciudad y esto es lo que vemos en las hermosas piscinas naturales de maraboye pues ahora esta es la playa de antunes realmente es bonito el color verde hay complejos bastante importantes embarcaciones hasta aragoye el fondo según lo que los que venden los paquetes nos dijeron que ésta había sido elegida como la tercera playa del mundo creo que los brasileros de eso se agrandaron un poco o sea es bonita tiene lindo color pero como para la tercera playa del mundo se le fue un poco la mano es una linda playa pero ni loco para estar en el top 10 de mejores playas del mundo un helicóptero sobrevolando de esos que le cobran 350 reales los 7 minutos de vuelo bueno ya hemos terminado el recorrido por maragoye empezamos al estado de pernambuco esta es la primera playa que encontramos dentro del estado de pernambuco yendo hacia porto galinas como ven es muy bonito acá hacia allá se ve una playa bastante extensa barcos el color del agua también bastante linda así que si habrá lugares para recorrer por estas playas del noroeste brasilero hay unas playas desconocidas y otras que no son nada conocidas para nosotros pero que indiscutiblemente están espectaculares bueno acá estamos en san josé de corona grande de coroa grande al costado de donde le mostramos recién las playas mucho comercio y la verdad que este lugar nunca lo había oído nombrar sería la primera ciudad de pernambuco por esta ruta que nos lleva a porto de galinas pero hay que entrar para ver este pueblo, esta ciudad seguramente acá también la comida sea más barata que los lugares turísticos más habituales y como ven tiene mucho movimiento hay que tener mucho cuidado cuando manejan uno acá en Brasil porque la verdad que es bastante alocada la gente como ven esta ciudad que no la conocemos nosotros por lo menos hasta tiene edificios tenemos la iglesia matriz de san josé acá que es muy bonita también la verdad que uno encuentra lugares desconocidos fuera de lo que es el circuito turístico y sumamente lindos esta iglesia es del año 1888 según dice ahí distintas posadas, lugares para comer también por acá una costanera, las casas pintadas con colores bastante fuertes como muchas veces sucede en Brasil y la verdad que este lugar ha sido una grata sorpresa en nuestro viaje es una ciudad que tiene una población estimada en 22 mil habitantes bueno y acá vemos lo que es la playa por acá muchos marquitos un pintoresco el agua también sigue con lindos colores allá hay unas cuantas barracas como le dicen acá no sé si están abiertas o no pero la verdad este lugar impresionante así como hay algunos que son muy famosos y uno dice están sobrevalorados este acá llama la atención por lo bonito que es y no es conocido y en esta ciudad con una economía basada en el turismo, en la pesca y en la agricultura y con estas playas paradisíacas que hay en esta región a la vez este lugar forma parte de una reserva biológica y área de preservación del estado de Pernambuc con estas imágenes vamos finalizando el vídeo espero que les haya sido de su agrado los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho a dejar comentarios que con todo gusto les responderé y nos veremos en la próxima semana con un nuevo vídeo que también será seguramente de Brasil hasta la próxima chau 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 chau